Ahorita fíjate que al compadre pues ya de una vez nosotros le cortamos su pelito pero ahorita pues la suscriptora nos mandó a cortarle otra vez el pelo pero ella lo quiere a ver digamos que sea ya diferente pues ya no lo quiere ver así va porque él se deja digamos que se deja crecer la araba porque le gusta porque a tu compadre no hay tiempo que se le cortarla ah pero póngale que ahorita fiestas ahí compadre bien bien entonces ahorita digamos así ahorita al compadre pues lo van a lo van a rastrar todito lo van a componer en lo que yo miro el partido de barcelona que va ganando va ganando el Real Madrid 3-0 y eso es lo que me gusta a mi entonces que estilo quítese la gorra compadre vamos a ver quítese la gorra vuelvese la gorra ahorita le vamos a poner un estilo no sé por ahí o por ahí lo que podemos hacer compadre es hacerle su candadito así no sé va bien talladito si que se le talla bien lo que pasa es que mira pues la barba a mi me gusta la barba pero también hay que tallársela bien yo me corto digamos así yo tengo una maquinita ahí yo tengo una maquinita ahí de que yo en las mañanas paso y veo cada dos días ahhh si crece crece así ve gol 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 a quien le vas a Real a Real a Real a Real ahhh ahhh se lo comió bueno entonces mira a tu padre se le puede ahorita como quieres cortar el pelo compadre como se lo va a quitar ahora así cortito o así como yo que con colita como normal como me voy a quitar normal y la barba con estilo o sin estilo esta barba no la voy a quitar ahora ay 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 pero lo que puede hacer para que el compadre se mira así algo diferente es dejarle su candadito asi porque el compadre le sale ahí su candadito cuanto tiempo hace que no se corta la barba compadre? 3 meses 3 meses 3 meses va pero póngale que ahorita lo que la escritora dice va de que usted ahorita por lo menos por lo menos usted se talla la barbita y todo para que se mire así no no quiere decir que por la edad usted se va a echar a perder no usted le van a poner sus zapatitos ahí al frente sus pantalones para que él se mire así mas o menos de a pinta entonces vas a enterar mira pues la barba cuando hace así como en su candadero en su candadero si tallado talladito ajá talladito ahora el pelito portarse lo normal digo yo ajá mas ahorita van a ver como se mira el compadre esta una compadre ahí bien arregladito ya ni lo va a conocer 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 se va a darme me trajeron a otro se lo cambiamos ahi esta ahi esta el otro gol Gol! 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 4! 4, 0, ahí está! Ahí está! Ahí está! A veces lo pida copyright también Sí! Ah, ah! Bueno, entonces mira Ah, ah! Ah, ah! Ah! no sé qué hacer otro no se va no se va no se va no se va lo que quiere la doctora es que como se ama que ya los días no se mire así todo así que su barba no se le mueve pero con él le digo yo que la U no digo yo sepa que no se le mire pero si se le mire por fin así como esta la 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 ¿Para la maquina de los soldados? ¿Que valen? 4 pecho ¿Para los soldados es uno o 10 pecho? Yo por eso tengo la maquina Yo por eso tengo la maquina porque con la maquina no hay necesidad de estarse, digamos, así y con bajo la maquina y con bajo la maquina porque los soldados con las maquinas solo pasas, si ya estuvo Si se mueve un poquito la cámara no va a decir nada porque estoy viendo la jugada Si se mueve un poquito la cámara no va a decir nada porque estoy viendo la jugada Ahí está, ahí si ya queda Ya la digerente Si ya no se cambia A ver si ya no se cambia Pero tenía bastante ya no se cambia A ver si ya no se cambia Ya no se cambia Ya no se cambia Ya no se cambia ¿Te vas a dar tu colita? Yo no Mucha gente me critica por el problema que me lleve tu colita Hay que volarla ¿Sabes cuánto tiempo tiene estar mi colita? ¿Cuánto? ¿Mesos? A veces Tiene Unos cinco Ah por ahí Ya yo pensé Pero a mi no me gusta que metes la cola así de aquí abajo No 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 Porque la pared la hace como Ponerle que si uno se corta el pelo así y como que sea la pared Jajaja No tengas miedo porque para ahí no le van a volar ni la nariz ni nada Jajaja Ya veo que me corto los pelos ahí también Fíjate Ahí voy a calcularle si ¿Cuánto te cobran la? La pelada La pelada de copo La pelada de copo La pelada de copo Así como jugo Si por que estaba Con un parejo normal Ya veis por qué vamos A ver Allá de barro No se puede Como el compare que tenía bastante Con el compare que tenía bastante Me lo saco Me lo saco Ya compare Hace tres meses que no se no se acordaba es diferente ah no es que se le pone la cara de contento compadre que tipo que sabe no se que también se enojó que le quitaran su arroz es el tema de que se viene de una vez completo cambio completo no hay fondo para picarse los unos a eso eso también imaginate que lo compadre así le afecta bastante también porque como se llama que ya que lo que lo que debería hacer es descopar una maquina pero yo así como uno no calcula cortarse los mismos pelos que yo lo voy a traer porque yo lo voy a traer porque yo lo voy a traer porque yo estaba ahí cabello me agarran curiosidad yo me lo prendí cuando vi todo pelón como uso gorra yo lo voy a traer yo lo voy a traer no lo voy a traer no lo voy a traer no lo voy a traer es que cambia si le eche un poquito de gelapina para echarle su cabello para dárselo como no usted que va ganar en Barcelona no se quetzales que es el vivo ¡Ah! ¡Livo! ¡Livo! Ya en los últimos minutos están... Ya en los últimos minutos están llegando ya. ¡Ya! Lo bueno que fue en el campo no... 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 No desde el campo no... No desde el campo no... Ahí están jugando aquí en el campo allá del jabalí. De la aldea. De la aldea. Donde hay un montón de caminos, de bicicletas, de motos. Ahí está, ¿eh? Ahí lo que tienen que hacer es pasarle aquí la rasura. Miren, pues lo rasura así de aquí, ¿eh? Para que... Le agarre la línea de la barba. Ahí está. Yo me volé a la barra también. Sí. Pero yo solo me dejo un poquito nomás. No, la barra... No, 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 no. No, 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 no. Compadre, lo vamos a vestir de estilo juvenil. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Aunque se vea cuando él tenía 18 años. A ver, pero compadre había sido guapo cuando tenía 18 años con los ojos celestes, imagínate, mujererío tenía, compadre, no, es lo que piensa, solo por los ojos, mujererío tenía, compadre, gafa más, 12, 12, vamos a dejarlo ahí y vamos a mostrar cómo quedó en este video.